Albers, la historia de Joseph Albers, un famoso artista y profesor, maestro abstracto y el color que ganó unos de premios. ¡Oye! ¡Aquí no me importa eso! Hoy las sensaciones a Albers, pero ¿por qué es tan importante conocerla? Albers, en el Sosum de Estudios en la Baja. Sí, una mujer, porque no solo hay un vestuario mojaria, la industria y la textil. Pero, una señorita para su época solo tenía la opción del textil. Con el tiempo, podés saberse cuenta de su potencial y ahora te preguntarás, ¿cómo es su arte? Sus técnicas estaban compuestas por figuras genétricas y de funcionales. Lo exacto. Con el pasar del tiempo, se casó y se la vivió en el arte, por su moral y de su maldad. En lo que más adelante, fue perpetuada por su gran parada. En lo siguiente, la BB. En la BB, se los vibran a la marca. En el Touch, en el Gran Bomba, su Carte. En el titre, la BB, se Polla, los voló a la izquierda. De una BB también, el ref al que broke del mundo querían hacer que me 쓰ía tan difícil de la hora. Y ahorita, por ese meледe, naar un momento como yo, la BB. En la BBU。 ¡No me leologyan. Cansar todas sus petas Y así fue Como Annie Lewis, no era Deja preocuparte que el número de hijos Deja informe esta